De acuerdo a la MUT, el cierre y estado de excepción decretado dejó poblaciones fantasmas en la franja fronteriza y una actividad comercial e industrial deprimida. Les preocupan las consecuencias en el trabajo, tanto de venezolanos como de colombianos. Con una posibilidad altísima de pérdida de más de 120 mil empleos en la frontera, de un lado y del otro. Es decir, que este estado de excepción se convierte en un drama adicional para el venezolano. Rechazaron la gira iniciada por el presidente venezolano, la calificaron de inoportuna en medio de un conflicto binacional propiciado por el propio Ejecutivo. Los condenamos por improvisada, por inoportuna y por no estar enmarcada en los intereses nacionales este nuevo paseo. Se va para Vietnam, un país destrozado por tres guerras consecutivas que a partir de 1986 empezó a levantar cabeza gracias a las reformas de tipo capitalista. Allá fue a buscar ayuda. Se solidarizaron con dirigentes de oposición contra quienes aseguran se mantiene una persecución sistemática tras un incidente registrado con Henry Ramos Alup y funcionarios del CENIAT en el aeropuerto internacional de Maiketía. Que les quede claro, esto no es contra el secretario general de Acción Democrática, esto es una agresión contra toda la unidad. Rechazamos de manera enfática esta agresión contra Henry Ramos Alup. La oposición asegura que el gobierno intenta desviar la atención con campañas de descrédito en contra de sus representantes. No nos quedamos, aquí estamos dándole el frente a la cara. Ahora, aquí estamos dándole el frente al país y a la ciudad de Caracas, porque cuanto uno no la debe, no la teme. La MUD asegura que la escasez de productos se mantiene en San Antonio del Táchira y zonas aledañas. Sostiene que la producción de alimentos podría afectarse aún más, ya que agricultores locales importaban desde Colombia sus principales insumos para la siembra. 10 de los 29 municipios del estado Táchira se encuentran bajo el régimen especial de estado de excepción, que se podría extender, según el gobernador de la entidad, a otras zonas. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.